a Oliver Benítez y a Nacho Fernández, la tiene Nacho, la domina, pero la pierde con Pizano que bajó para colaborar como pide su técnico Almirón, y así venía tocando Jesús y otra vez la pelota era de Pizano, y ahora aparece en escena el de Gusquiza Albertengo, este es Jesús Béndez, y a continuación Benítez y ahora Rodríguez, el toque venía para el sector de Pizano y Toledo Pizano-Toledo, allí maneja la pelota Toledo, empieza otra vez Independiente Aguilera, Víctor Cuesta va a buscar ese balón, Medina le va a intentar sacar la pelota, sin embargo enganchó bien Cuesta lo tiene otra vez Aguilera, su compañero de Saga se apodera del balón lo viene acompañando Toledo, este es Toledo el que la pide por el sector derecho es Pizano, primero para Méndez y ahora el pelotazo para Albertengo, Pizano lo está acompañando Riaño aparece como centro delantero, viene Pizano, tres lo marcan por eso tiene que descargar en Jesús Méndez, y ahora sí para Riaño Riaño, Riaño, Riaño de espaldas a su marcador, Jesús Méndez le va a pegar Jesús en cara, Jesús la toca, la pelota viene para Pizano, engancha y tira al centro la tiene Pizano, centro de Pizano, remate brazo, Albertengo ¡Gooooool! ¡Qué bombazo Lucas! ¡Gooooool! El diablo rojo de Avellaneda, sí, Lucas Albertengo el goleador, un bombazo tremendo Albertengo lo grita, Albertengo entona las estrofas del grito nacional argentino Señoras y señores, Independiente con gol de Albertengo, le gana a Gimnasia 1 a 0 Cuando parecía que la jugada se diluía, cuando parecía que Pizano se iba con pelota y todo fuera de la cancha llegó con lo justo a tirar el centro y una de las pocas pelotas de frente que recibieron los delanteros de Independiente miren como arranca esa jugada Albertengo, aguantando la marca con un rival Riaño, aguantando la marca con un rival hay un gran mérito a los dos centros delanteros que tiene Independiente porque ellos hacen ese trabajo tan difícil en un equipo que no puede generar juego asociado de aguantarla contra los defensores para descargar a los que vienen de frente el centro de Pizano y una de las pocas que Albertengo puede recibir de frente perfilado para pegarle de primera, como un gran goleador, como es el pibe Albertengo